¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. Pues en medio centenar de policías preventivos de Cancún se reunieron esta mañana en la explanada del Palacio Municipal para exigir el incremento de salario que les prometió el presidente municipal Renberto Estrada hace un par de meses, pero que no se los ha hecho efectivo hasta estos momentos. También exigen la homologación de todos los elementos operativos, entre otras cosas. Esta fue otra de las manifestaciones que policías municipales han hecho en la actual administración sin que hasta la fecha les hayan cumplido aquel pliego petitorio de treinta y tantos puntos que entregaron a las autoridades en enero pasado y que como represalia le valió su baja a Noé Antonio, entonces elemento que encabezaba las demandas de sus compañeros. Hoy la policía de Cancún se encuentra sumida en la peor de sus crisis, con un índice de inseguridad cada vez mayor, con un déficit policíaco importante, con escasez de patrullas y lo peor de todo con elementos trabajando a disgusto por la falta de compromiso de las autoridades quienes pretenden curar un cáncer colocando un curita. Mientras el discurso de los altos mandos y del propio alcalde es que hay mil trescientos elementos en la corporación, la realidad es que poco más del cincuenta por ciento son operativos, es decir, que están en las calles divididos en tres turnos, pues el resto o son administrativos o están comisionados como escoltas o hacen funciones de policías auxiliares, es decir, que son contratados por empresas privadas solamente para cuidar sus negocios y otros más que han sido dados de baja. La realidad es que hay alrededor de doscientos cincuenta policías por turno para vigilar toda la ciudad, incluyendo la zona hotelera con alrededor de cuarenta patrullas funcionando y no las más de cien que argumenta el ayuntamiento y el armamento y los chalecos antibalas mejor ni hablamos porque es algo en lo que tampoco les han cumplido a los policías y que este lunes decidieron hacer públicas nuevamente todas sus demandas, dejando mal paradas a las autoridades y peor aún, enviando un mensaje de anarquía a la delincuencia. Muchas gracias.